Dios mío Hulshank alkusholotik jyuntek kapaldik Hulshank altti ya yakiltik tesakilkinal A temel otan, a tes cutzkinal Chico chino, luta la cara Te me ayatame, otanjeva yinca y mi Mame, chibatea, votanak, brecha ni pal Anas jos nao, te vi dias pas Mama, ja chlamak, namescen na chal Yozme soy nechatávati a jat Mayuk vin horáte ya spíte saad Manchuk me atúke chan chávaj Nahámeti ya stan ya kajti cala Mayuk vin horáte ya spíte saad Yozme soy nechatávati a jat Kogunate kávati Ya me ya spíte saad Ya me escuchávati a jat Y a mí me escucha ella Oh, 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 oh Oh, 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 oh Descomponente Dios, abrigo tanto Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!